Un tercio de la población activa utiliza su voz como herramienta de trabajo. Y para mantenerla saludable, han de tratarla con cuidado. Desde Boirón, donde creemos que los pacientes son los protagonistas de la salud, queremos animarte a mantener tu voz saludable. Por eso, creamos un decálogo con 10 consejos, para que tu voz estuviera 10 veces mejor. Pero, ¿cómo podíamos hacer llegar nuestros consejos más lejos? Tú cuidas tu voz siguiendo nuestro decálogo y nosotros premiamos tu gesto convirtiéndote en nuestro altavoz. ¿Cómo? Creamos un concurso online y el ganador sería la voz de Boirón durante 2014. Con 3 categorías, 3 convocatorias y 2 ganadores. El favorito del público, que viviría desde muy cerca un concierto de lagarto amarillo. Y el favorito del jurado, que sería nuestra voz. ¿Cuándo empezó todo? El 16 de abril, Día Mundial de la Voz. En ese momento, nos unimos al hashtag Voz Sana. Y pusimos fecha, el 16 de septiembre comenzaría nuestra búsqueda. En 3 meses, más de 200.000 personas visitaron nuestra web. Y entre todos, la voz de Boirón.com fue compartida más de 3.000 veces en las redes sociales. Y fuimos noticia. Más de 50 medios online se hicieron eco de nuestro concurso. También estuvimos presentes fuera de la red. Con motivo del Día del Profesor, Boirón organizó cuatro talleres dirigidos a profesores de la Comunidad de Madrid. El ponente de las jornadas fue el médico, foniatra y logopeda José Manuel Roques, uno de los miembros de nuestro jurado. Y hablando de jurado, mira que lo tuvieron difícil. El concurso tuvo una gran acogida entre la comunidad de locutores y actores de doblaje. El resultado, un nivel altísimo. Los 700 audios participantes recibieron más de 100.000 reproducciones. Y conseguimos que Boirón, la homeopatía y nuestro decálogo para el cuidado de la voz fueran los verdaderos protagonistas. Una vez elegida la voz, solo hacía falta anunciarlo. Y qué mejor que una gala con más de 200 asistentes. En la que disfrutamos de las actuaciones en directo de los 12 finalistas. El evento también estuvo presente en las redes sociales. Durante unas horas, el hashtag La Voz de Boirón volvió a estar en boca de muchos gracias a vosotros. Objetivo cumplido. Nuestro decálogo se difundió y alrededor de 17.000 personas se interesaron por Boirón y la homeopatía. Si te lo perdiste, no pasa nada. Ya estamos trabajando para ti en nuevas iniciativas que muy pronto podrás encontrar en lavozdeboirón.com. Entre otras, el segundo concurso La Voz de Boirón, que yo misma te anunciaré. Por cierto, quizás te estés preguntando quién soy yo. Soy La Voz de Boirón y en nombre de todos quiero deciros algo. Gracias.